quiero enseñarles mis plantas de tomate estoy viendo aquí que está un tomatillo mordido no sé si ustedes pueden observar un gusano que está aquí no sé si ya lo observaron este gusano es el que se ha comido ese tomatillo es un gusano verde es muy grande come mucho en un ratito come mucho ahorita lo voy a quitar de aquí